Andale María Y a mí Andale María Y a mí 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 ¡Eh, eh, eh! Ahí viene el marrano y la marrana coquetea Y le dice, esperidón, voy a hacer eso pa' llegar La marrana se voltea, se ríe el carcaje Usted puede quedarse aquí, lo que usted decidió La horita marranita, yo la vi La iba caminando por el parque, y bonita la seguí Parece que está ahí aquí, pero que no puedo contener la sensación Parece que me gusta, la marrana me miró Y el bebé me invito Y andale Paloma García Ahí se va pa' que la baila viene amanecida Sola, sola, sola ¿Qué pasó? ¿Quieres un tallarista y un tecle? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres un tallarista y un tecle? Saludos Pura trompa latina, unico machito Pura trompa latina, unico machito Pura trompa latina, unico machito Te quiero así, en la boca de mi vida, te quiero así, en esa piecita raco, cuando yo te conocí, en esa piecita raco, cuando yo te conocí. ¿Y qué voy a hacer? ¡Sí bailo con abrazo, mi compa! Por el ser bonita, abrera el espino de Milma con una sonrisa, con un beso suave, por el tocar de tu piel, pero sé que eres. Me alegro encerrar que mi alma ha sentido, para siempre, para siempre. Por ser bonita y por ser que eres, quiero decirte que te quiero tanto, 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 que mi amor, que jamás de ti me alejaré. Por ser bonita y sin ser que eres, y te agradezco todo este amor, que me has brindado desde el día en que me conocí. Por ser bonita y sin ser que eres, y te agradezco todo este amor, por ser que eres, y no se quieres salir. A mi voy a punto... Yo me pique, yo me muero , no me quiero morir y no me quiero morir. 灣 ¡Fuero Matías Millanes! ¡Saludos!